señores saludos bienvenidos como siempre sin anestesia radio show plataforma número uno miren yo no voy a abundar mucho en la introducción yo voy a ir directamente al grano como decimos los dominicanos hay un tema que está en el tapete y es el caso del pelotero joven pelotero dominicano guandel franco que dicho sea de paso los que tienen acceso fácil a las redes han podido notar que el mismo se encuentra detenido en puerto plata aguander franco se le está acusando de haber tenido relaciones con una menor de edad sin embargo el ministerio público quien es la parte creyente en este caso ha depositado en la mañana de hoy una serie de documentos o pruebas que pretenden demostrar con esto de que hay cierto vínculo entre el joven pelotero de tampa bay guandel franco y esta menor de edad cuando guandel fue detenido el día primero de enero hace apenas unos días ahí mismo fue detenida también la madre de la menor digo que esto porque realmente a pesar de que voy a dar los datos de esta información esto más que todo tiene un mensaje para los jóvenes o los nuevos jóvenes béisbolistas de la república dominicana y todas aquellas personas que de una u otra manera han logrado lo que le llamamos el éxito económico recaigo el tema el ministerio público ha denominado este caso de wonder franco como la operación a 27 relacionado a que el pelotero el joven es pelotero de acá que representa la república dominicana y ellos mismos han fijado o se ha fijado corrijo se ha fijado una medida coercitiva para el viernes el viernes ahora de la semana que entra ahora bien donde se depositó la querella bueno el ministerio público depositó en los documentos alrededor de las unas de la tarde de hoy ante la oficina de servicios judiciales de atención permanente de puerto plata porque puerto plata porque se dice que allí es que se ha cometido el hecho o el delito y todo esto se produjo la de los lo el proceso de depositar los documentos se produjo ante un cordón policial sencillamente ustedes saben que los medios de comunicación estuvieron presentes y para prevenir cierto contacto del ministerio público con la prensa con la prensa se utilizó un cordón policial claro está este esta representación de querellantes estuvo a cargo de la fiscal de puerto plata luisa mar molejos y también la titular de la dirección nacional de niños niñas y adolescentes la licenciada olga dinat ya verías mire me voy un poquito más para atrás a la a la historia ustedes saben qué el día déjeme ver si tengo para acá la información de que wonder franco ha venido trayendo este proceso desde hace uno unos meses ahí vemos imágenes cuando fueron depositados los documentos pero voy a parar esto porque quiero basarme acá a estos datos que están aquí donde dice que desde el pasado mes de agosto cuando el franco torpedero de tampa bay se encuentra en medio de una investigación acusado por supuestamente haberse involucrado con una menor de edad lo cual ustedes saben que está prohibido en la república dominicana como dicen los viejos en el campo mío los muchachos no son nadie esos son hijos de la ley como decimos hasta que no cumple la mayoría de de edad ahora bien tras todos estos avances de investigación franco se presentó como dije el día primero de enero a las autoridades allá en puerto plata siendo arrestado tras varias horas de interrogatorio y usted se pregunta qué va a pasar con wonder franco ahora mismo ciertamente esto le ha afectado su carrera dentro de las grandes ligas con el equipo al cual él pertenece aunque se diga una otra cosa que no tú sabes que los gringos son jodones cuando sus peloteros se ven involucrados involucrados en ciertos hechos que ellos consideran que podría lacerar la imagen de ese equipo miren posibles escenarios que se puedan presentar ante esta acusación de del ministerio público a wonder franco posibles escenarios aquí le voy a presentar tres posibles escenarios que se puedan dar ante este caso de acusación del joven wonder franco pelotero de grandes ligas tres posibles escenarios primero escuchen bien primero que el juez desestime la acusación o sea por entender que esta acusación presentada por el ministerio público que de hecho lleva el expediente tiene alrededor de unas 600 páginas todo esto si el juez entiende que no hay mérito suficiente en este caso contra wonder franco el mismo determinaría las pruebas que fueron recabadas por la fiscalía o sea de que no son suficientes él va a determinar que esas pruebas presentadas por la fiscalía por el ministerio público no son suficientes para proseguir con el expediente en la etapa de fondo o sea una situación por la cual la desestimación o sea se desestima desestimaría corrido la acusación cuando el franco sería sería como podríamos decir una pura y simple libertad o sea liberado sin que se presente una acusación formal en su contra ahora otra de las posibles o los posibles escenarios que se va a presentar es este que ustedes ven aquí que el juez entienda el viernes cuando se ha presentado de que de que la acusación si tiene mérito suficiente o sea hay suficiente documentos y pruebas que indiquen que el pelotero wonder franco realmente tuvo cierto cierta relación con esta menor ahora bien el juez de la instrucción pudiese señalar que la investigación y pruebas presentada por el ministerio público tienen el suficiente peso como decimos los dominicanos un expediente bien elaborado un expediente bien trabajado sin ningún tipo de 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 documentos que puedan evadir la culpabilidad de guandel franco y un posible escenario tercer escenario que se puede presentar es que el juez entienda que la acusación tiene méritos para conocerse en juicio en un juicio de fondo ahora bien en el segundo escenario me escapó una parte que quiero compartirla con ustedes está por acá donde dice que el juez de la instrucción pudiese señalar que la investigación y pruebas presentadas por el ministerio público tienen el suficiente peso o sea suficiente peso para llevar a otro nivel utilizando verbo términos ya que me entiendan no jurídico sino para llevar a otro nivel este proceso en contra del pelotero guander franco y también por lo que se daría auto de apertura a juicio aún tomando en cuenta señores que es importante el arraigo que tenga wonder franco para determinar de que el mismo no presenta ningún peligro de de fuga al país arraigo que significa de que éste tenga sus empresas en el país de que tenga su familia en el país de que tenga su madre en el país todo o sea algo que se demuestre de que el mismo de dar caso a apertura a juicio de que el mismo no no se vaya del país cosa esta que no creo que se se llegaría a dar bien pero en el 3 en el tercer escenario de donde dice que el juez entiende que la acusación tiene méritos para conocerse en juicio de fondo y adicionalmente impone medida coercitiva dice la información que al igual que en el escenario anterior que yo mencioné el juez entiende que existen elementos para dictar auto de apertura a juicio y también señala que a su entender el acusado presenta un peligro inminente de fuga un peligro inminente de fuga que tiene medios de destruir o desaparecer evidencia o pudiese atemorizar a la parte de denunciantes a los creyentes lo suficiente para que obligue a retirarse el proceso o sea en este caso el juez pudiese imponer una medida coercitiva de las siete que van desde arresto preventivo del imputado hasta garantía económica o impedimento de salida del país todo esto dependiendo señores de las circunstancias que tome en cuenta el juez para fijar la medida y una última alternativa sería un posible acuerdo es lo que se busca yo he querido tocar este tema este caso porque realmente no es Wander ni el primero ni el último Wander Franco joven pelotero que se ve o se vería involucrado en este tipo de hechos y no solamente en el área del deporte también hay basquetbolistas que peloteros políticos que ciertamente se han visto por situaciones similares ejemplo o mejor dicho mensaje para esos jóvenes o aquellas personas que han logrado el éxito y la fama tanto económico como personal antes no se lleve de carita bonita ni de cuerpo bonito y cuantas cosas más porque nosotros los seres humanos en el caso de los hombres tenemos esa esa habilidad de ser débil como como decimos con la carne fresca y hoy en día hay muchos muchas garras o muchas artimañas que pueden destruir a cualquiera caritas bonita no sabemos detrás de quién de esa carita bonita quién está manejando la situación y tienden a tendemos a cometer errores esto un mensaje muy muy importante yo quiero escucharles a ustedes en sus comentarios aquí debajo que le parece este caso de Wander Franco si todo ha sido preparado o hay un autor intelectual detrás o si todo esto lo que se busca es conseguir dinero o se busca dañarle diríamos la carrera a este joven pelotero yo quiero escuchar sus comentarios y si pueden aportar también algunos algunos términos jurídicos o expresarlo con palabras lo que son abogados que podría pasar dentro de este caso que quizás yo no haya tocado bendiciones esto es sin anestesia radio show hasta la próxima dios le bendiga ¡Vamos!